Vamos a ver cómo podemos compartir nuestra presentación de Geniali. Una vez que tengamos lista ya nuestra presentación, una vez que tengamos lista, por ejemplo, nuestro cartel, llega el momento en el cual nosotros tenemos que compartir esta presentación, ya sea por diferentes medios. Lo podemos compartir en nuestro curso de Moodle, lo podemos, por ejemplo, compartir en nuestro curso de Classroom, lo podemos compartir en nuestras redes sociales. Entonces, para ello, tenemos que indicar que esta presentación está lista. Entonces, le decimos listo acá y nos indica que, como estamos trabajando con la versión free, en este caso, que todos nuestros trabajos van a estar públicos en la red. Y acá le tenemos que poner el nombre o el título de lo que va a ser nuestra presentación. Entonces, le tenemos que asignar un título. Por ejemplo, primeros pasos en Geniali. Y una pequeña descripción, entonces, este material que explica los recursos de Geniali. Una vez que estamos listos acá, fíjense que no podemos proteger por contraseña, por ejemplo, la versión premium. Y para que sea una presentación privada, estas opciones están solamente para aquellos usuarios premium. Entonces, le indicamos que esto está listo. Y a partir de acá, entonces, una vez que nosotros le indiquemos que nuestra presentación ya está lista, acá nos dice qué es lo que queremos hacer con esto. ¿Lo queremos presentar? Fíjense que para presentar necesitamos una cuenta premium. ¿Lo queremos compartir? Eso sí lo podemos hacer con nuestra cuenta. ¿O lo queremos presentar? En este caso, nuestro objetivo es compartir nuestro material. Entonces, nos vamos acá en compartir. Fíjense que lo podemos, nos permite en este caso compartir esto por diferentes medios. Lo podemos compartir como un enlace, ¿sí? A través de una URL. Lo podemos compartir como en este caso en el código iFrame. Lo podemos enviar por correo electrónico. Acá están las opciones para, por ejemplo, compartir en nuestro Facebook, en Tumblr, en compartir en Reddit, en Twitter, en LinkedIn, ¿sí? En nuestro caso, el primer ejemplo que voy a tomar es compartir un enlace. Simplemente le digo en copiar y digo, bueno, ¿dónde voy a copiar este enlace? Por ejemplo, este enlace yo lo puedo tener en mi curso, ¿sí? En mi curso lo puedo compartir. Para ello puedo activar directamente la edición. Y comparto esto ya sea como un recurso URL, por ejemplo, o como un enlace dentro de un texto, ya sea en un foro, ¿sí? O, por ejemplo, como texto en una tarea. Eso ya va a depender siempre de las necesidades que uno tenga a mano. Entonces, uno podría, por ejemplo, en un curso virtual simplemente le da en activar, perdón, añadir una actividad a un recurso. Y a partir de acá, entonces, como el recurso que nosotros copiamos de Geniali era una URL. Entonces, en Moodle, por ejemplo, podemos agregar como un recurso de tipo URL, ¿sí? Entonces, simplemente le decimos mi presentación en Geniali. Le vamos a poner un nombre, ¿sí? Le vamos a pegar esa URL con control record acá, ¿sí? Eso que copiamos de Geniali. Y le podemos dar también una pequeña descripción en esta parte, ¿sí? Y una vez que tengamos listo esto, ya lo podemos compartir con nuestros alumnos o con nuestros colegas. En todo caso, dentro de un curso virtual. ¿Cómo lo haríamos, por ejemplo, en una plataforma como Classroom? Nos iríamos hasta trabajo de clase. Podríamos, inclusive, tirarlo dentro del tablón. No hay ningún problema. Pero lo podríamos nosotros agregar como un recurso, ¿sí? O, en este caso, como un material dentro de Classroom. En ese caso, le pondríamos un título. Le agregaríamos una pequeña descripción, ¿sí? Y acá abajito nosotros le añadiríamos, en este caso, un enlace. Le ponemos el enlace acá, ¿sí? Y este, perdón, acá ya perdí. No hay ningún problema. Me voy hasta acá. Me voy otra vez acá en compartir esto acá, ¿sí? Y obtengo el enlace. Copio nuevamente, ¿sí? Como ven, no hay ningún inconveniente. Pego esto acá. Y le digo añadir enlace. Fíjense que el enlace en este momento se está añadiendo dentro de mi curso de Classroom, en este caso. Y ya lo tengo listo. Voy a publicar en Classroom este material. Entonces, esta sería la forma en la cual uno publica. Ya sea en su plataforma de Classroom o en un curso virtual. La otra forma, como les estuve comentando, sería compartir esto, ¿sí? Ese enlace, como ya comentamos, lo podemos compartir también. Este como una URL dentro de las redes sociales. Y si uno quiere que eso esté embebido, ¿sí? Dentro de su página, por ejemplo. De su página web. Lo puede hacer, no hay ningún problema. Simplemente tendría que ir hasta insertar. Tendría que copiar este enlace, ¿sí? Y eso trasladarlo a su página web. Insertar ese código HTML dentro de su página web. Se puede hacer dentro de un curso en Moodle. Se puede hacer, por ejemplo, como un recurso de tipo etiqueta. Por dar un ejemplo. Se podría hacer. Simplemente elegiríamos el recurso. Elegiríamos el recurso, en este caso, que sea de tipo etiqueta. Y dentro de este recurso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar ese código que está en HTML. Pero para hacer eso, nosotros tendríamos que entrar en forma HTML acá. No pegar directamente acá. Sino que tendríamos que irnos acá donde dice HTML. Pegaríamos el código. Fíjense que todo el código hay frente que traigo acá. ¿Sí? Pegaríamos eso acá. Y nuestra presentación en Geniali ya estaría embebido. En este caso, para este ejemplo en particular. Dentro de una etiqueta. Voy a guardar ya los cambios. Y esos cambios se deberían ya de reflejar dentro de mi curso virtual. Entonces, estas son algunas de las opciones que tenemos disponibles dentro de esta plataforma Geniali. Para compartir nuestro trabajo. Ya sea con los colegas, con nuestros amigos en las redes sociales, con nuestros alumnos dentro de nuestro curso. Entonces, vamos a ver los resultados que estamos obteniendo. Esto está guardando. Vamos un poco más hacia abajo. Fíjense que en este momento está cargando nuestra presentación. Y eso tendría que estar visible en breve. Embebido dentro de una etiqueta en nuestro curso virtual. Entonces, aquí ya lo tenemos. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para compartir su trabajo. Genial. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.